Paso lo que tenía que pasar De mi nueva ciudad tome su abril Hola, soy Jorge Yapur del restaurante Cuban Guys de Hialeah en Miami-Dade County Y venimos aquí a competir para demostrar quién tiene el mejor sándwich cubano Estamos en Hialeah en la 76 del West, Cuban Guys Aquí tiene nuestro sándwich cubano De un rígido almanaque yo vivo con la suerte De sentirme cubano hasta la muerte Buenos días, yo me llamo Cynthia Fuentes de Arturo Fuentes Cigarro Y estamos muy felices hoy, el sábado, aquí en Newport City Estamos en la fiesta del Cuban Sandwich, se dice, en sándwich cubano Más que nada hoy, el dinero va para una muchachita que tiene ocho meses Y está muy enferma Y todo el dinero va para ella y su familia Para que ella pueda seguir viviendo una vida lo mejor que ella puede Pero yo nací en Tampa Mi abuelo es de Cuba, Arturo Fuentes Y nosotros siempre lo criamos comiendo Café con leche, sábado chico cubano y todo Solís y yo lo sentimos muy bien que estamos aquí Somos jueces hoy Y estamos tan llenos comiendo tantos, tantos sábados chico cubanos Todo tan delicioso Y aquí en Tampa ellos tienen lo mejor sábado chico De ser amante de la libertad Hoy que mi pueblo vive ilusionado Yo me siento inspirado Y en son estoy cantando Amigos, buenas tardes Aquí estamos en el Festival del Sandwich Cubano en Newport City Representando al restaurante La Teresita Con más de 40 años de tradición en Tampa Estamos en el 3248 de West Columbus Drive Abiertos 24 horas desde los jueves hasta los domingos Y estamos muy complacidos de estar aquí Con este gran éxito de nuestro sándwich cubano Que tuvimos que regresar al restaurante Y vamos a buscar otra cantidad más de sándwiches Porque las personas que están esperando probarlos No termina Muchas gracias y bienvenidos ¿Qué tal? Yo soy Eveli Otero Me conocen como EJ EJ Coronel retirado de la Fuerza Aérea de aquí desde MacDill Y me siento honrado de ser uno de los jueces En este magnánimo evento De nuestra gente, de nuestra cultura El Sandwich Cubano Este es el mejor sándwich del mundo Lo estamos disfrutando a plenitud Somos jueces Y la competencia está dura Pero el resultado va a ser excelente Aquí estamos en el Evo City Con el Festival del Sandwich Cubano Con la Orquesta Infinidad Acuérdense Licencia para divertirse Bueno y yo aquí estoy buscando A donde queda el Stone Soup Company Que ganó el segundo premio del sándwich cubano A ver si lo puedo encontrar Vamos a ver Como estoy perdida Le voy a preguntar a estos dos policías A ver que me dirijan en el camino correcto Chicos, ¿sabes dónde está el Stone Soup Company? Llego en la calle Oh, ustedes saben muy bien Ok, así que voy a ir así Perfecto, muchas gracias De nada Y yo acá sigo buscando Y espero que la policía No me haya mandado al desvío Pero bueno A ver A ver si encontramos algo Llegué por fin Al Stone Soup Company Ahora sí vamos a buscar al dueño Nos encontramos con Elliot El dueño de Stone Soup Company El restaurante que ganó El segundo lugar En el festival del sándwich cubano ¿De dónde eres? Soy originalmente de Rusia Belarus Una ciudad que se llama Ments ¿Cómo alguien de Rusia Hace el segundo mejor sándwich cubano? De repente hasta el mejor ¿Quién sabe? Nosotros investigamos por dos meses Cómo el sándwich cubano original Es hecho Antes de que la ciudad de Tampa Votara por eso Y de que salieran con la lista de ingredientes Empezamos a hornear el puerco Toda la noche En mojo Pusimos salame, queso suizo Como un sándwich cubano original Muy similar al pinini Que ya veníamos haciendo Por el último año Eso lo poníamos en la plancha Y se quedaba tostadito Tengo que decirte El día de la competencia Tuvimos problemas eléctricos El chef estaba tarde Los buses estaban tarde Fue toda una locura Fuimos a la competencia No teníamos corriente Todos tenían plancha No había manera de que esto funcionara Pero de ahí Nos llamaron Dijeron nuestro nombre Entonces lloraste Sí, un poquito Entonces tenemos que ir a ver Cómo se hace el sándwich cubano Porque ya tengo un poquito de hambre Y la gente allá también quiere ver Ok, vamos No se pierdan el próximo programa Les enseñaremos Cómo se hace un verdadero sándwich cubano Y el secreto De cómo un ruso ganó el segundo lugar Cambie su vida Aprenda cómo producir videos Para la televisión O el internet En TBCN en Tampa Llegue a ser un productor de videos rápidamente Y económicamente Produzca videos de multicámara para la televisión El internet Su negocio O su placer Gracias por su llamada Nosotros regresamos en 30 segundos No se vaya Usted también puede aprender a producir programas de video O dejar que el personal de TBCN lo haga por usted Llame a TBCN al 813-977-5200 hoy y cambie su vida Visite nuestro sitio web en tbcn.org Y síganos en Facebook, en Twitter y en LinkedIn Con este saborcito a tango Los dejo con Andrés Cepeda La gente desde muy temprano atendió la cita de Andrés Cepeda en Nueva York Los invito a que me acompañen a este gran cubrimiento Lleno de detalles, lleno de fotografías, lleno de imágenes Lo más importante lleno del sabor latino De lo que es Andrés Cepeda Obviamente ustedes estarán mirando lo que es este gran concierto aquí Andrés Cepeda en Nueva York Estamos muy felices de visitarlos presentando Uno de los últimos conciertos de esta gira Ya tres días Es un álbum que queremos muchísimo Que sabemos que ustedes quieren mucho Y pues la verdad es un gran placer poder visitar a toda la comunidad colombiana Y a la comunidad latina en general Aquí en la ciudad de Nueva York Y pues muchas gracias a ustedes por acompañarnos con sus cámaras y su presencia ¿Dónde nacen las canciones de Andrés Cepeda? Siempre son incógnitas, ese sabor bohemio Ese sabor muy candelario ¿Recuerdas algo así? Sí, pues mira, la música que yo hago tiene mucho que ver con las vivencias Con las cosas que me han pasado en la vida Que le han pasado a gente cercana Me gusta contar historias Me gusta partir de la idea de compartir una canción Como tú lo dices Con una guitarra, de una manera muy cercana Y de ahí nacen muchas de las canciones que la gente conoce que yo canto Son normalmente historias románticas Historias de amor o de desamor Y que resultan al final partiendo de algo muy personal Pero por fortuna llegando a ser algo común a muchas otras personas Y eso es una meta que a uno como artista lo llena mucho Nueva York, ayer Miami, próximamente Colombia ¿Qué sigue? Bueno, ahorita vamos a descansar un poquito Después de un par de años bastante moviditos con este día a tres días Y nos concentraremos en producir lo que será nuestro siguiente álbum Ya estamos entrando al estudio prácticamente Ya tenemos una buena parte de la reproducción avanzada Y nos resta entrar al estudio a grabar las canciones Así que esperamos posiblemente en el primer semestre del siguiente año Estar presentándoles un trabajo nuevo Que podamos estar juntos hasta el final Poderme despertar con tu sonrisa Es mi alegría día tras día